hola cómo están el 19 3 en directo una más de fifa 15 bueno volvemos a nuestra copa española que la habíamos dejado ahora y no era porque nosotros quisiéramos sino porque estábamos fuera de línea por el ps4 así que nada pónganse en cómodos porque ya volvemos con todos los vídeos que bueno ahí la pasamos cristiano ronaldo es un tontolón y la manda atrás de feria y nada volvemos a nuestra sintonía de siempre bueno ya o sea yo no sé cuándo pueden estar viendo este vídeo lo estoy grabando un lunes lo más seguro es que lo vayan a ver el martes en el trancecito para bajarle el en volumen al tele por favor vámonos porque para para el play yo no tengo cascos ya vieron en el blog que tengo cascos pero para la computadora vámonos perfecto un señor no 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 ojo a ojo estoy oxidado amando poder verdad en fútbol el fútbol sí señor el fútbol vamos como un señor pero para estar oxidados y haciendo unos buenos pasos vamos 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 si se puede chicos vamos el me río un toque porque o sea cae a subir los tres vídeos que tenía para hoy que de gta el blog obviamente para hacer la casa por estar haciendo tonteras no 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 el blog en gta y bueno el episodio de happy wills que lo van a tener no no les había dicho pero lo van a tener epa no lo pito van a tener happy wills más o menos 34 veces por semana o algo así bueno ya nos metieron el primer gol y vamos a dejarnos de tonteras de saben que que se oxidado vamos a ponerlos ya serios 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 vamos 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 y oxidado pero no me hagan al barba y vámonos benzema eche cuerpo no 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 ni la toque marcelo bueno ni que fuera una jirafa para para alcanzar ese balón vamos perfecto la pasamos por aquí vamos 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 no puede ser vámonos eche cuerpo papá vamos benzema un señor que mal estoy tome vamos y no puede ser y se cae 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 vamos y se cayó solo perfecto perfecto el árbitro está muy muy humano vamos 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 cristiano no cristiano ronal disculpen por quedarme callado ahí pero es que estaba nervioso la verdad es que pensé que iba a ser gol y de hoy más vamos 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 y tras de feria un gol bonito y tras de feria un de que feo el bale bueno de verdad que un gol bonito de ambiente yo quiero que haga la repetición de excelente gol la verdad tome y vámonos a ras de lonas bueno y ni que fuera bueno vamos nos dejamos de tonteras ven cuando uno se deja de tonteras en fútbol uno hace estragos vamos un uso por dios es que que está difícil está difícil a ustedes no saben pero lo que yo ponerme a grabar es era call of duty pero se está actualizando no sé qué y di no pude no pude jugar call of duty entonces di nada me puse a jugar fifa y me dije no voy a grabar la copa española que la tengo muy barata así que como la están viendo y acaba de el señor vamos esperen ahora sí que se me había metido bueno ustedes no saben nunca lo nunca los utilizo en un blog ni nada pero yo uso antiojos en cuatro ojos bueno no los uso porque no me gusta primero que nada y segundo nunca los van a ver porque casi nunca subo con mi cara un gameplay así que un señor vamos 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 atrás 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 árbitro señor árbitro señor árbitro vámonos un pedalito merecido vamos a ver si ustedes acá si ustedes supieran cómo acaba de hacer o sea como si estuviera jugando el típico jugador bueno cuando estamos jugando entre dos que se esconde el mando el almohado o algo así lo acaba de hacer y estamos jugando con la computadora no es un secreto para nadie bueno nuestro segundo gol ya nos habíamos dejado de tonteras o sea cuando nos dejamos de tonteras cuando nos dejamos de tonteras verdad vamos bueno aprovechando que estoy grabando esto de verdad que el canal está creciendo increíble ya vieron en el blog que 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 tuvo un banner hecho un banner ya haya mucho mejor que el anterior porque el anterior no no o sea no escribía nada lo que soy yo podrán ver que que dice de si 93 y blogs y la verdad es que me gustó mucho tiene una imagen bueno si ustedes no se dieron cuenta tienen una imagen de gta al estilo hawaiano y me preguntarán pero se vio a hawaii no pero vivo por cerca de la playa así que y me gusta la playa bueno casi tanto pero les voy a explicar por qué no me gusta la playa menos me gusta la playa porque cuando era niño o sea cuando yo iba con mis padres y todo eso para nadie es un secreto que la playa bueno en el caso de mi pueblo o sea de costa rica de limón cuando uno a la playa o sea casi no hay baños para cambiarse entonces cuando uno se cambiaba lo hacía al aire libre o sea y esa no me gustaba porque se caía el paño se me podían ver nada que ver la verdad y por eso es que no me gusta la playa aparte que uno se llena de tanta arena y me preguntarán ay pero es normal que se llene de arena sí pero no yo soy muy tiquismiquis y este es un tonto bueno por lo menos la agarramos y bueno por eso me gustó la imagen de la de gta el estilo hawaiano y nada ya tenemos un banner bonito que nos describa en el canal y podrán ver que 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 de verdad de verdad está creciendo el canal ya están viéndose no señor no puede ser bueno dos dos no importa vamos a remontar ustedes saben cómo soy yo y bueno como ustedes podrán ver como les seguía diciendo ya podrán ver que 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 tengo en gameplays de 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 ay que me empané todo vamos de pc que son happy wheels planta versus zombies que tengo ya dos episodios el segundo el tercer episodio que sería con planta versus zombies que ya les había dicho que voy a hacer serie y happy wheels que es un juego infinito la verdad que lo voy a traer un demasiado al canal así que de verdad espero que se pongan comoditos y vamos un señor no 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 tengo que remontar tenemos un chance porque voy a no va a poner muy seria aparte que tengo mucho muchos minutos pero tampoco me voy a confiar vamos 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 a ver se los voy a poner así la gano y se lo juro que hoy por él el gane vamos y yo estoy tocando la como no hay vamos hay señores que me voy vamos hay este tonto de benzema en vez de él por el balón se queda bien el árbitro vamos vamos sigamos del balón vamos 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 un señor el árbitro 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 me está agarrando por dios me está agarrando ojalá que no 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 creo que que nos queden eliminados tampoco es que hemos hecho tan mal partidos y hemos ganado por un empate no está mal vamos vamos un señor vamos 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 un señor tengo que remontar esto no puedo no puedo perder es que es que no puedo perder por dios faltan ya 10 minutos se podrá decir que faltan 10 minutos vamos 10 minutos vamos 10 minutos vamos 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 benzema hay yo creía que estaba solo pero no 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 me doy cuenta que no perfecto vamos vamos bale haga el milagrito por favor cristiano vamos 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 uy lo vi solo modric no 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 voy a pegar no voy a pegar no voy a pegar no voy a pegar chico vamos tome perfecto perfecto uy 5 minutos para ganar esto 5 minutos para ganar cristiano ronaldo está ya cansado vamos 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 chicos tú ustedes pueden ustedes pueden ganar esto ole 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 vamos 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 vámonos sí señor sí señor vámonos quitemos esto que ya quiero ganar esto uy señor uy señor uy señor vamos uy hasta trago grueso y todo vamos vamos defender ahora como si no hubiera mañana vamos vamos vámonos vamos 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 a hacer el cuarto sí o sí sí o sí vamos para ganar esto ya demasiado bien ya yo les había dicho que íbamos a ganar vamos 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 a perder tiempo esto es fútbol inteligente vamos 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 árbitro eso no fue penal bueno 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 al menos ganamos vamos 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 papá sí señor sí señor ganamos papá vámonos uy señor de verdad que al telético de Bilbao no perdió contra el sevilla vámonos vamos vamos a avanzar vamos a avanzar uy señor de verdad que ganamos de milagro vamos contra el Villarreal en el siguiente partido y nada espero que les haya gustado ya saben si no no estás suscrito vamos suscríbete dale like favoritos y nada y nos vemos en otra de fifa 15 chau 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 ¡Gracias!